El juez de Clarín. ¿De qué lado estás, chabón? ¡Vos! ¡Sí! ¡Chabón! ¡¿De qué lado estabas?! El juez que está en contra de la ley de democratización de medios que impulsó el gobierno y que defiende al grupo Clarín, tiene el siguiente currículum. Edmundo Carbone. Su currículum incluye... Funcionario durante las dictaduras de Onganía, Levinston y Lanuce. Llegando a ser asesor de gabinete y luego director general de asuntos jurídicos del Ministerio del Interior. Funcionario de la dictadura de Jorge Rafael Videla, siendo nombrado juez en 1980. Después de las dictaduras, no tuvo ningún ascenso. Como dicen nuestros amigos de TBR, todo tiene que ver con todo. La dueña del grupo Clarín y que es defendida por el juez que trabajó en la dictadura, brinda con el dictador Jorge Rafael Videla en la inauguración de papel prensa. A su vez, la ex-diva Mirta Legrán, que está en contra de la nueva ley de medios, le sonríe afectuosamente hace unos años a estos dos represores. Sorpresa y media. Mirta Legrán, Alfredo Astiz y Emilio Macera. Todo tiene que ver con todo. El jefe de gobierno porteño nombra como ministro de educación a otro ex-funcionario de la dictadura. Abel Ernesto Parentini Pose, juráis por Dios la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de educación. Sí, juro. Quien a su vez es reivindicado por este genocida. Bien recuerda a Abel Pose. Después de ver esto. ¡Vos! ¡Sí! ¡Chabón! ¡Mi tirado está más! Leemos rimbombantes palabras, grandes arengas acerca de que los jueces deben tener independencia de los poderes políticos de turno. Y es correcto. Pero también deben tener, y hoy más que nunca, independencia de los poderes económicos, que nunca son circunstanciales, que son permanentes y a los que nadie los vota nunca. A mí me pareció interesante esta declaración de la presidenta hoy en La Pampa, porque calzó el tema. No había, digo, calzó significa lo encuadró al tema, ¿no? Lo encuadró, lo puso en un lugar que yo creo que no estaba hasta este momento. Que es justamente estas relaciones, en todo caso, sospechosas que tenemos nosotros entre el poder judicial y algunos poderes económicos. Y es probable que esto, como no está del todo consolidado, vaya teniendo destellos. O sea, probablemente durante los próximos dos años, la oposición política, a través de sus representantes económicos, encuentre algún tipo de articulación jurídica en el poder judicial. Claro, porque finalmente lo que puede influenciar dentro del poder judicial o cualquier otro de los poderes, son otros poderes. Tal vez lo que hay que tener siempre presente es que el verdadero poder es ese que recién se estaba diciendo. Es decir, que hay un poder establecido, y por eso se habla del establishment. Hay un poder permanente, que es el poder de los grupos económicos, es el poder de las potencias centrales, es el poder que intenta mantener sus reglas. Por eso esto nos lleva a todo lo que hablamos hoy, consenso, los conservadores, los que queremos cambiar. Hay un hilo conductor en todos esos temas. El poder trata de mantener su estatus quo y utiliza instrumentos de gobernabilidad para hacerlo posible. Y eso es lo que está sucediendo, y esa es la pulseada permanente, y creo que eso es lo que está en juego en cada una de estas cosas que hemos estado viendo. No, creo que pensaba, es lo mismo, digamos, ¿para qué quiero tener mucha plata y para qué quiero tener una corporación si no puedo influir en la justicia? No me sirve para nada.